Buenos días, yo soy Jorge Ricardo Escobar Carrasco, soy FullStatWebDeveloper, he trabajado principalmente como backend developer realmente durante mis últimos 2 o 3 años creo. Mi colaboración ha sido con bancos principalmente, como con BBVA fue el último, Volkswagen Finanzas Services, Banorte y Santander hace mucho tiempo y mi experiencia ha sido más que nada en el área de backend desarrollando aplicaciones de base de datos, lo que es recuperar información de base de datos, mandarla a servicios en la nube principalmente en AWS que es Amazon Web Services. He desarrollado con Python, con Java, con JavaScript basado en Node y la única experiencia que he tenido en Frontend es con ReactJS. Hablo inglés fluidamente, lo escribo, lo leo y atiendo cursos en línea en inglés en páginas como Udemy, LinkedIn Learning, antes se llamaba linda.com y tenía yo una cuenta en ProSite pero no he pagado la suscripción, ahí sigue. Después de eso pues ahora estoy nada más recibiendo llamadas a reclutamiento, ya no estoy activamente buscando empleo, nada más estoy respondiendo y si sale algo pues ya no. Veo que estoy gastando demasiado tiempo en hacer exámenes técnicos, en responder la misma llamada una y otra vez, la llamada inicial reclutador, la llamada técnica y de ahí la llamada con el cliente, de ahí el examen técnico y de ahí me notifican que ya encontraron a alguien más. Entonces ya me cansé de andar jugando eso, entonces lo que voy a hacer es tengo ahorros suficientes de aquí a un año, tal vez un año y medio, pero siendo realista yo creo que un año a lo mucho, bueno con mi estilo de vida que llevo, que no es nada barato, pero tengo por lo menos un año, a lo mucho un año y medio de estar por mi cuenta sin trabajar, entonces lo que estoy pensando es desarrollar un proyecto por mí mismo, soy full stack, entonces yo debería ser capaz de hacerlo. Mi idea es desarrollar un sitio web para dinámico, ¿no? Con el stack de Node.js, con React.js, ¿no? O sea básicamente el stack de JavaScript, ¿no? Este, y esta página web ya existe en su momento, fue un sitio web estático que era básicamente HTML, CSS, JavaScript y era algo muy sencillo, ¿no? Nada de, no era dinámico, originalmente era una página web que dejaron ahí en un Godaddy, en un hosting de Godaddy en WordPress y yo lo desarrollé nada más con HTML, CSS, JavaScript porque era un pro bono, ¿no? No me iban a pagar. Actualmente está hospedado en GitHub, en GitHub Pages, entonces este, y nada más redirijo el dominio de Godaddy ahí, ¿no? Entonces es gratis el hosting, ¿no? Porque pues no hay dinero, entonces no, no hay recursos, ¿no? Pero estoy pensando que ya me, ya me pidieron, como es para un pariente, es para mis padres, tienen su escuela privada, entonces estaba yo pensando probablemente utilizar esta oportunidad para crear un proyecto dinámico, ¿no? O sea, un proyecto real de desarrollo web, o sea, no una página web estática. Entonces mi idea es este, crear un sitio web con Node, con backend, ¿no? O sea, corriendo, o sea, con base de datos, este, y voy a implementar un sistema de autenticación de usuarios. Básicamente voy a permitirle al crear al administrador de la página web, que no voy a ser yo, necesariamente, crear usuarios para los padres que tienen hijos en esa escuela, en esa escuela privada, y la idea es que ellos puedan, este, realizar pagos en línea sin la necesidad de que tengan que viajar a la escuela, ¿no? Porque muchos padres encuentran eso algo engorroso. La idea sería que ellos puedan acceder a su cuenta en la página del colegio y hacer sus pagos de colegiaturas ahí mismo, ¿no? En línea. Y que el dinero, pues, aterrice en la cuenta bancaria. Afortunadamente tengo mucha experiencia en eso, en bancos principalmente, y ellos tienen una cuenta, la tienen en Santander. Y, pues, Santander tiene, este, un SDK, un software development kit con el que yo puedo trabajar y, pues, hacer, este, los depósitos directa cuenta, ¿no? O también está la posibilidad de utilizar, si quiero llevármela más fácil, podría utilizar Stripe, que es un framework, un servicio web que me permite aceptar pagos de diferentes bancos de todo el mundo, ¿no? Este, y hay que pagar una ligera comisión de 3%, o algo así, ¿no? También es una opción, no he decidido todavía, pero la idea es, primero, tomar ese sitio web estático y, pues, pasarlo a un proyecto de Node, aunque sea una aplicación web, ¿no? Entonces, ese sería el primer paso. Segundo paso sería, bueno, básicamente el primer paso es refactorizar el código de, de, se va a ver igual, ¿no? Este, pero obviamente las ligas ya no van a ser igual, ya no va a terminar con .html, ahora va a ser, este, básicamente una, una solicitud get, ¿no? Y ya, pa, y vas a tener tu sitio web ahí, ¿no? O sea, pero el usuario final va a ver lo mismo, o sea, básicamente, sí, se va a renderar todo en Node, pero no va a tener, más allá de las vistas de Node, no va a tener otra cosa, ¿no? Eh, otra cosa, bueno, eh, una vez que eso esté, mi siguiente paso sería, después de la refactorización de ese sitio, va a ser, este, eh, mover todo el frontend, yo lo creé en su momento hace un año con, utilizando un framework llamado Bootstrap. Bootstrap, eh, es un frontend, eh, desarrollado en CSS, con JavaScript principalmente, eh, que está enfocado para ayudarme a hacer sitios web que se vean bien, y que sean, este, responsivos, sin mucho problema. Eh, yo lo probé en el 2017 porque me lo enseñaron en el Bootcamp, eh, y lo he estado utilizando para muchos proyectos, y salió una nueva versión que es la versión 5, eh, que no he utilizado en un proyecto aún porque como he trabajado de backend, no, no he tocado frontend, eh, entonces mi idea sería, eh, en ese momento cuando yo creé, hace un año cuando hice el sitio web estático, no existía Bootstrap 5, entonces lo que voy a hacer esta vez es, después de pasar el sitio web, o mientras lo estoy pasando, eh, no creo que va a ser, después de refactorizarlo, voy a moverme a Bootstrap 5 y adecuarlo, porque en ese momento yo no tenía las habilidades de frontend que tengo ahorita, que tampoco son muy grandes, ¿no? Pero, porque he estado trabajando principalmente de backend, pero, eh, voy a utilizar esa oportunidad para, eh, limpiar mi código fuente, mi, mi documento de HTML, estructurarlo mejor, eh, no hacer uso, eh, tan caótico de clases, ¿no? De Bootstrap, o sea, limpiarlo, básicamente, ¿no? Usar el framework como debe de ser, porque en ese entonces yo lo utilicé más como una librería, no como un framework, eh, que de hecho creo que de hecho es una librería realmente, Bootstrap no es un framework, pero veo que si no aplico mis guías de estilo, o guías de estilo para, para Bootstrap, que ya tiene, entonces ya oficialmente para mí ya es un framework, ¿no? Bueno, anyway, el caso es, voy a utilizar Bootstrap 5, voy a limpiar mi código fuente, este, las, más que nada todo eso va a ser trabajo de frontend, ¿no? Este, trabajo de frontend, y lo que sí voy a hacer ya de backend va a ser, por ejemplo, hay un formulario web que es para mandar correo electrónico a, al correo del colegio, eh, eso no es, este, dinámico, no, no tiene un backend atrás, simplemente es un formulario HTML, y mando, y sí mando una solicitud, pero realmente lo único que hace es, eh, abrir una aplicación, eh, que maneje correo electrónico y rellena los campos de, de tú, el, el campo de hacia quién le voy a mandar el correo, el subject, el tema del correo, y el contenido del correo, ya están prellenados, ¿no? Ya nada más para que el usuario final le dé mandar, sin embargo, cuando estuve haciendo trabajo de DevOps en BBVA, me di cuenta que mucha gente no tiene configurado su aplicación de correo electrónico en su teléfono, que es el principal aparato que se utiliza para navegar estos sitios web, ¿no? Entonces digo, ah, la, la gran mayoría de la gente no tiene configurado su cliente de correo, entonces no tienen forma de mandar un correo de esa forma. De todas formas, yo nunca me topé con ese problema porque utilizo también servicios web para, este, mandar correos electrónicos, no me acuerdo cómo se llama la, la, la aplicación web, creo que es MailChimp, si no más, no me equivoco, eh, pero básicamente puedo crear formularios web que puedo copiar y pegar y estilizar a mi gusto en mi sitio web y puedo utilizar MailChimp backend para mandar correos masivos, ¿no? En este caso sería nada más para recibir la información del, del formulario y mandar un solo correo por persona a, este, el correo del colegio, no es para realmente, para utilizarlo masivamente, ¿no? Pero esto me permite que la persona que visite el sitio ya no necesita tener configurada una aplicación que maneje el correo electrónico, especialmente en escritorio, también no hay mucha gente hoy en día que, más allá de la gente que trabaja en empresas, no hay mucha gente que baje una aplicación de correo electrónico como Outlook o como, eh, Thunderbird, este, o, o, o algunas de Linux, no me acuerdo ya cómo se llaman, este, no, no los configuran para escritorio básicamente, ¿no? Entonces es muy raro, todo es web, entonces la idea sería llenan en, en la página web, este, lo del correo, le dan enviar, este, y el backend manda un correo, o sea, ya no lo tienen que, ya no lo tienen que procesar el cliente, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Todo eso ya existe ahorita de cierta forma, ¿no? Como mencioné en ese formulario de correo es puro frontend, ¿no? Es un poquito de javascript para llenar los campos y ya, ¿no? Entonces, eh, también hay una galería de fotografías que mi amada esposa, que es frontend developer, me ayudó a desarrollar, ¿no? Entonces, y se preguntarán, bueno, ¿y cómo funciona una galería de, de fotos, no? Entonces, este, ¿qué es estática? Pues básicamente ponemos todas las fotos en un folder y empezamos a pegar las ligas a esas fotos, ¿no? En el código de HTML, en, en una plantilla que ella misma desarrolló desde cero, ¿no? Porque ella tiene más experiencia, pues es frontend developer, ella hizo una plantilla y yo le empecé a básicamente copiar, pegar cada foto, ¿no? Entonces, este, me gustaría que eso fuera dinámico con una vista de Node, ¿no? Que en un ciclo for y empezar a pegar tu, 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 llenar la página con fotos, ¿no? Este, tal vez poner paginación, ¿no? Porque, este, porque hacerlo, ya hice yo un clon de Pinterest en Riad y no es divertido. Entonces, digo, bueno, se ve horrible paginación, pero es una página, voy para un colegio privado y no me están pagando por eso. Entonces, yo creo que me voy a decantar por paginación en vez de hacerlo como Pinterest, ¿no? O sea, el scroll infinito, wey. No es divertido hacer eso. Entonces, este, y por no divertido me refiero a que es muy difícil, este, y es muy costoso para mí, eh, hacerlo, ¿no? Entonces, digo, en costoso en dinero también, ¿no? Entonces, digo, ¿sabes qué? Mejor si todo en bancos, si para un banco paginación es suficiente, ¿no? O sea, ah, dale click a la siguiente página o al número a la página que quieras. Eh, así mando yo mis requests. Entonces, digo, bueno, si, si te, si yo hago paginación en Node, pues así se va a hacer aquí, ya, fin, ¿no? Este, a menos que encuentre yo un framework que se enfoque a galerías, tal vez, eh, o, o encuentre yo un curso para hacer precisamente eso, me gustaría practicarlo después. Pero en este momento no. En este momento no estoy recibiendo un centavo por eso. Y yo creo que voy a buscar la forma de hospedarlo gratuitamente al inicio porque no creo tener, como en un, como en una, como en un banco ocho millones de, de, de requests diarias. Pues no creo. Entonces, este, yo le calculo tal vez una request diaria ahorita que yo lo estoy desarrollando, ¿no? O dos. Este, o, o ponle 15, así, ¿no? A lo mucho, ¿no? Este, y ya cuando esté en producción, no, yo calculo que va a tener menos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no, no le voy a poner SEO, o sea, no le voy a poner este Search Engine Optimization, no voy a andarlo publicitando yo, ¿no? O sea, voy a reestructurar un sitio web que ya existe, ¿no? Esa es la idea. Eh, pero bueno, el caso es, eh, mi plan es ese, desarrollar este proyecto para que tenga usuarios, eh, inicialmente va a ser para dar de alta a padres de familia y que puedan ver en su dashboard los padres de familia, los pagos que han hecho, ¿no? Y que puedan hacer pagos en línea de sus colegiaturas. Eso va a ser principalmente, ¿no? Eh, otra cosa que puedo hacer es, este, un blog. Eso ya sería crear un dashboard propio para, eh, ya sé que no es glamuroso hacer un blog, pero yo creo que le va a servir mucho a la chica de, de redes sociales del colegio, tener algo que hacer aparte de estar en redes sociales, que sería escribir entradas en el blog y copiar y, y tal vez ahí le puedo poner yo los, eso ya lo he hecho, poner los botones, o un botón, eso es lo más flojera del mundo, un botón, que, un perdón, un botón, es que me río porque ya lo hice, presionar un botón y que se comparta en todas las cuentas del colegio, ¿no? Y que se comparta con el formato adecuado, por ejemplo, en una entrada de Twitter que tenga hasta los hashtags, ¿no? Entonces, que autodetecte hashtags o que los agregue automáticamente los hashtags, ¿no? De reemplazo de palabras, no es mucho problema, ¿no? Este, y que cree frases que tengan que, o sea, limitadas a los caracteres, ¿no? Puede usar emojis y que pegue la liga, ¿no? Y que calcule cuántos caracteres le quedan, ¿no? O sea, todo eso ya, ya lo he hecho antes, ¿no? Y eso es para Twitter nada más, para Facebook también, ¿no? Y también algo muy importante, las fotografías de redes sociales, porque cada red social, incluyendo WhatsApp, tienen sus, tienen sus tamaños ideales de fotografía, ¿no? Este, afortunadamente Note cuenta con un montón de herramientas para recortar la foto principal de redes sociales y mostrarla, ¿no? Para que la chica de redes sociales, este, la pueda acomodar y recorte para cada red social si quiere, o lo deje automáticamente, que por lo general es dejarlo automáticamente, ¿no? Entonces, este, para Facebook, para Instagram, para, para Twitter, para WhatsApp, porque muchos padres de familia se comunican por WhatsApp, entonces no se rían. WhatsApp es una red social muy importante también, ¿no? Entonces, este, tienen sus grupos de WhatsApp en, en, para los padres de familia, etcétera, ¿no? Eh, que otra cosa este, no sé si en LinkedIn, en LinkedIn, pues yo creo que eso sería para mi uso personal, realmente no creo que lo peguen en LinkedIn. De hecho, el colegio ni siquiera tiene una presencia en LinkedIn, le voy a decir la, a la comentario a la chica de redes sociales que entre a LinkedIn, porque yo creo que si yo busco la empresa para la que yo voy a trabajar ahorita y no aparece en LinkedIn, está así como que, eh, como que no me apoya mucho en mi, en mi perfil profesional, ¿no? Este, eh, fuera del, sería un blog, pagos en línea y básicamente eso sería lo que yo agregaría en esta versión 1. Eh, ¿qué herramientas voy a utilizar para el desarrollo? Pues lo que yo siempre he usado, yo creo que no voy a usar Jira, eh, que es este, el tablero de, para seguir el progreso de los proyectos porque solo soy una persona. Entonces, tal vez dos, si, de alguna forma, mágica, celestial, convenzo a mi esposa de trabajar este para mí, que lo dudo mucho, ¿no? Porque ella tiene ya su empleo. Entonces, así como que hacer trabajo pro bono, pues no. Este, pero bueno, el caso es este, eh, voy a ser yo solo, entonces voy a usar Kaman, un Kaman board. Hace poco Trello fue comprado por, por, por Atlassian, entonces ya valió. Eh, yo supongo que ya va a morir dentro de unos años o algo así. Entonces lo voy a seguir utilizando siempre y cuando sea gratis, ¿no? Eh, ya saben que Atlassian cobra por todo y probablemente Trello ya va a tener ahí un esquema de que si quiero hacer algo que se podía hacer antes gratis ya no. Entonces voy a ver qué se puede hacer con Trello todavía. Eh, tal vez, este, no voy a desarrollar mi propio Kaman. Entonces, este, solo para eso desarrollé mi propio Pomodoro. Mi propio Pomodoro Clock y no fue muy... Hay mejores y gasté mucho tiempo de desarrollo en eso. Entonces no creo que sea muy buena idea hacer mi propio martillo cuando hay muchos martillos más baratos de hacer rápido que puedes tener en la mano. No es nada más me lo compro ya, ¿no? Entonces, este, también mi Pomodoro Clock tal vez me consiga, me compre uno bueno para el teléfono celular o para mi escritorio y ya lo pongo aquí, ¿no? Eh, anyway. El caso es, este, mi esposa hizo un to-do list que todavía usa. Si estás viendo esto, no me río por lo que hiciste. O sea, sí está bien que utilices tus propios productos, pero, o sea, hay mejores sin ofender. Pero bueno. El caso es, este, su propio to-do list. Ahorita me va a regañar si ve esto. Pero bueno. El caso es, este, eh, pues bueno, voy a usar Kaman. Obviamente, Git. Probablemente no lo voy a poner en GitHub. Probablemente me voy a ir más a GitLab porque tiene mejores capacidades en el tier gratuito, ¿no? Entonces, yo creo que está mejor este GitLab, aunque GitHub es más popular. Pero, pues, eh, Microsoft. Anyway. El caso es, este, pues eso, o sea, ese es el plan. Eh, pienso, pensaba yo trabajar en Linux. Pero el problema es que el software que tengo para grabar los drivers de mi, de mi mezcladora, todo eso, está funcionando actualmente en Windows. Hasta la webcam funciona en Windows. Entonces, antes yo tenía una laptop de la empresa y esa laptop de la empresa la conectaba a través de una tarjeta de captura de video a mi PC de grabar, ¿no? Entonces, este, la streaming PC se convirtió ahorita en mi PC principal, ¿no? Entonces, este, es, no tengo una laptop ahorita, ¿no? Entonces, o mejor dicho, no tengo una computadora aparte. Entonces, mi streaming PC, que le podría yo poner, este, tiene un Linux, pero lamentablemente mucho de mi equipo de hardware, o sea, mi mezcladora, mi interfaz de audio, mi grabadora, mis micrófonos, dependen mucho de que la interfaz de audio funcione. Y no hay drivers de esta interfaz de audio en Linux. Eh, y me intenté aprender JackD para conectar esta cosa y según, si se podía y la verdad eso requiere mucho tiempo aprender en Linux algo bueno, ¿no? Entonces, este, eh, voy a desarrollarlo en Windows, ¿no? Igual y está menos peor que Mac, ¿no? Porque Mac es pésimo. A mí no me, no me gusta usar Mac para desarrollar software, en serio. Es este, lo siento tan engorroso. Es como escribir mucho tiempo, eh, es como si quisieras escribir un libro en, en un teléfono celular. Se puede hacer, sí, pero no creo que quieras hacerlo por más de medio, de media hora, wey. Demasiado. Anyway, eh, quisiera yo tal vez una Lenovo TeamPad del año, así súper dequeada, una Lenovo TeamPad de la serie T, una T490, no sé si ya salió una nueva. Eh, probablemente, si gasto, yo creo que lo que me, para mí serían tres meses de sueldo en una de esas, así, este, pero ahorita no tengo ingresos, entonces yo creo que mejor no. No, voy a trabajar con la que ya tengo porque, este, también no, no, ahorita no tiene caso, ¿no? Este, y el plan es, básicamente, terminar versión uno y ponerla en producción y proceder a utilizar ese proyecto que yo mismo hice o haré como parte de mi portafolio o para encontrar un empleo o esto sería yo creo que en un año o básicamente tratar, puedo yo crear mi propia empresa, este, y procurar adaptar ese proyecto a otros colegios particulares del mismo tipo, este, sería por un colegio Montessori, no sé si sepan qué es eso, googleenlo. Eh, si no sabes qué es eso, pues ahí google, ¿no? Que es básicamente como una escuela preescolar, primaria, eh, con un método francés o algo así, ¿no? La verdad es que soy muy ignorante del tema, pero, eh, es una escuela privada, ¿no? Entonces, eh, no sé, si eso pega, podría yo ofrecerlo a otros colegios, este, o ver la forma de monetizarlo de alguna forma, ¿no? Este, también podría ser la posibilidad de que, eh, pueda utilizar ese proyecto como portafolio y desarrollar otros proyectos que yo sí se me ocurren formas de monetizar. Eh, se me antoja hacer algo que tenga que ver con la bolsa de valores, por ejemplo, hay muchas apps ahorita, móviles, también me gustaría aprender desarrollo móvil, eh, y hacer una app para compra y venta de acciones, pero en la bolsa mexicana de valores, así como eToro, ese tipo de cosas, ¿no? Como Robinhood, eh, y tener cierto control sobre la compra y venta de acciones y recibir una comisión. Eh, ahí tendría yo que ver, del lado de los bancos, yo ya sé más o menos qué hacer, eh, tendría que ver qué se puede hacer del lado de las APIs de, de la bolsa de valores, porque ahí sí, este, tendría que conseguir contactos, ¿no? Del lado de bancos, tal vez una aplicación que tenga que ver con, con, con ventas, eh, podría ser una aplicación de ventas, pero ahí sí tendría yo que buscar, este, algún proveedor de, 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 de hardware para poder realizar el cobro con tarjeta, tal vez un aparatillo Bluetooth que se conecte a un teléfono y en el teléfono se conecten a la app y la app se haga la que venda, eso podría funcionar tal vez, pero ya estoy separándome del tema, supongo. Entonces, ese es mi plan, o sea, sería primero hacer este proyecto web y acabando este video me voy a poner a, a trabajar en eso, en hacer la refactorización, este, y probablemente me ponga a streamear, no sé, sería una buena idea. Bueno, eso es todo, hasta luego.